Erick Medina Heredas, caminos reales, terracerías, pavimentos, ranchitos, sindicaturas, municipios y estados y en los patios de la nona, daba sus primeros pasos. Con precaución recorrió por donde ya les nombré, amigo fiel y cuñado y compadre de Javier. Ay, en Jesús María, todos lo apreciaron bien. Aunque fue muy precavido, siempre toreaba el peligro. Nunca se imaginó Layo, Bordón y Sergio su primo, que fallarían los pulmones. Y Erick Medina se ha ido. Javier le hizo una visita. Ya estaba hospitalizado. ¿Cómo se encuentra, compadre? Le dijo respiro, hablo. Eso dijo martes trece. Pa' el domingo lo enteraron. Luchó y formó su familia. Y también la economía. Música Y cuando llego a la meta, atrás de la enfermedad diva, en Party American Union, hay un vacío de por vida. Música Amigos en cantidades. Música Y para decirle adiós, se miró la inmensidad, y las notas de dos bandas, dieron el adiós final. Música Música